Hola amigos y amigas, hoy voy a mostrarles cómo hacer unas hermosas ondas para cualquier ocasión. A nuestra modelo, y si nosotros queremos que nuestras ondas nos queden con volumen, podemos aplicar un poco de mousse en la raíz, cualquier tipo de mousse que sirva para dar volumen. El siguiente paso es secar el cabello con un secador, lo podemos poner con el difusor o simplemente hacerlo con un cepillo. Después vamos a hacer una sección de oreja a oreja y vamos a empezar a bajar capa por capa de cabello. Bueno, vamos a empezar nuestro trabajo desde la parte inferior de la nuca, vamos a empezar a bajar capa por capa. A ver, nosotros lo que vamos a hacer es elegir si queremos una onda gruesa o si queremos una onda delgada. Si queremos una onda gruesa, pues lo que vamos a hacer es acoger harto cabello, así la onda va a quedar como muy suelta. O si queremos una onda más delgada, entonces vamos a acoger poquito cabello y ese resultado nos va a dar una onda más formada. Se va a notar más y va a durar un poco más. Para hacer la forma de esta onda vamos a poner la pinza eléctrica en forma horizontal. Siempre que hacemos la onda con la pinza eléctrica la soltamos entre la mano y la vamos a coger con un gancho para que la onda tenga un poco más de duración. Dando capa por capa, las capas son más o menos de un centímetro, un centímetro y medio y estamos subiendo poco cabello. Así seguimos, ahora pasamos a los laterales. Igual colocamos la pinza. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con la pinza de no arrimarla demasiado al cuero cabelludo porque la pinza, como ya sabemos, está supremamente caliente. Entonces no queremos hacerle daño a la clienta o para que no lo hagamos nosotros mismos, no queremos quemarnos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora que finalizamos de recoger todo el cabello entre nuestros bucles, lo vamos a dejar unos 5 a 10 minuticos mientras se enfría el cabello. Y luego procedemos a soltar y a moldear. Ponen nuestras manos y vamos a empezar a moldear el cabello con ese serum también para que sea más suave, para que el cabello se ponga más suave. El cabello lo podemos manipular las veces que queramos y la onda se va a poner incluso más bonita. Vamos a dejar una parte como bien pegada al cuero cabelludo y a la otra parte le vamos a hacer un cardado, vamos a hacer un copete de medio lado bien alto. En este momento estamos cargando para darle volumen, aplicamos laca, una laca que no sea muy fuerte y vamos a moldear con una peineta o con un cepillo. La forma que le queremos dar a la parte de adelante, aplicamos una laca bien fuerte para que el peinado nos dure o para que las ondas nos duren. Bueno amigos, este es el resultado final de nuestras ondas de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bueno y si les gustó este video no olviden darme un like. Gracias por ver el video.